Damos la bienvenida a todas y a todos quienes están ahora en este momento en la sala Zoom de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y también a todas aquellas personas que nos están viendo por el canal YouTube de la Facultad. Es un enorme gusto para mí, en nombre de todo el equipo del programa de género, sexualidad y salud reproductiva de la Facultad de Psicología, del Instituto de Psicología de la Salud más particularmente, dar estas palabras de apertura de esta mesa inaugural de la unidad curricular Psicología, Género y Derechos Humanos. Y me voy a permitir dedicar unos minutos a presentar el porqué de esta actividad y cómo surge esta actividad para poder compartirla con ustedes en el día de hoy. La unidad curricular Género y Derechos Humanos en la Licenciatura de Psicología de la Universidad de la República es una unidad curricular obligatoria. Facultad de Psicología es una de las facultades que ha curricularizado los estudios de género en su formación de grado para los estudiantes de Psicología, y esto se realiza a través de esta unidad curricular y de una amplia oferta, les diría, de espacios de formación de grado, seminarios optativos, prácticas y proyectos, que lleva adelante el equipo que coordina esta unidad curricular y otros docentes de la Facultad de Psicología de distintos institutos. Este curso es un curso destinado a 1.500 estudiantes del ciclo inicial de la Facultad de Psicología, que año a año lo hacemos de manera presencial y este año, por el contexto de la pandemia del COVID, lo hemos realizado o lo estamos realizando en manera virtual, y ha iniciado esta semana el curso. Las semanas pasadas, y más recientemente, hace unos pocos días, en Facultad de Psicología más concretamente, surgieron una serie de denuncias por acoso, distintas expresiones de violencia de género, en las redes sociales en nuestro país. Esto ya ha sucedido en otros países de América Latina, y recientemente comenzó, comenzaron una serie de denuncias públicas a través de cuentas en Instagram, de mujeres vinculadas al carnaval, vinculadas a otras expresiones musicales, y también vinculadas a distintos servicios de la Universidad de la República, Facultad de Medicina, Facultad de Derecho, Facultad de Psicología, más recientemente, denunciando una serie de experiencias, situaciones vividas de acoso dentro de la comunidad académica, en este caso de Facultad de Psicología, no necesariamente exclusivamente dentro de sus instalaciones, pero sí en los vínculos que tienen que ver con el campo psi, en un sentido amplio, podríamos decir. Ustedes se pueden imaginar que como unidad curricular, que hace unos años ya trabajamos específicamente en la formación de grado, en los temas de género y derechos humanos, pero como equipo en particular, que hace 20 años que trabajamos en la Facultad de Psicología, esta agenda temática, las denuncias que surgieron en las redes sociales nos interpelaron, nos interpelaron en lo personal, nos interpelaron en lo colectivo, y nos interpelan como institución. Y esto ha generado una serie de respuestas en las últimas horas, en los últimos días, incluido una declaración del Consejo de la Facultad de Psicología, de docentes vinculadas al plantel docente de la facultad, manifestando, expresando su preocupación, la necesidad también de canalizar estas situaciones a través de los mecanismos que disponemos como institución, respaldando las experiencias, digamos, del sufrimiento que pudo haber generado en las mujeres que hicieron estas denuncias, las situaciones que han vivido, que en los relatos que surgen de las redes son de distinto tipo, tenor, años de haber sucedido, algunas son contemporáneas, otras son de años atrás, algunas son dentro de vínculos en la facultad, otros son con vínculos externos en la facultad, pero relacionados al campo de la psicología. Es decir, una variedad de expresiones que algunas podrían ser tipificadas como delitos, otras podrían constituir delitos, y otras podrían constituir prácticas discriminatorias. Nosotros, hace ya un tiempo atrás que venimos trabajando en los temas de acoso, particularmente, es un problema, es una expresión de las violencias de género que no nos es ajena, se podrán imaginar, y en la cual, particularmente en los temas de acoso sexual y laboral, en el ámbito universitario, hemos tratado de hacer una contribución desde nuestra práctica docente, desde los productos de investigación que llevamos adelante, desde una reflexión implicada, para un tratamiento académico del tema, desde nuestro lugar como docente de la Universidad de la República. En el año 2017, en conjunto con docentes de la facultad y de otras facultades de la Universidad de la República, trabajamos en un proyecto sobre el acoso sexual y laboral, en el ámbito laboral y educativo, en los ámbitos laboral y educativo, que coordinamos junto con María Victoria Espazandín, y que implicó una reflexión abierta, amplia, con distintos actores nacionales, gubernamentales y de la sociedad civil, para discutir cómo llevar adelante un conjunto de protocolos institucionales para proteger procesos de denuncias en la propia Universidad de la República. Este proceso fue realmente muy fermental, muy productivo, ustedes están viendo en pantalla algunos de los productos que surgieron del trabajo de este proyecto, y este es el libro que fue publicado en el año 2018-2019, en la cual participan con contribuciones algunas de las colegas que nos acompañan en la mesa de hoy. La semana pasada definimos entonces que ante el escenario que estábamos viviendo era importante tener un espacio de reflexión, un espacio implicado de análisis, de colocar el problema y mirarlo de frente, y con toda la complejidad que tiene esta situación, y con, les diría, la rigurosidad, la sensibilidad y la implicación que nos exige en su consideración y tratamiento como universitarias, como universitarias. Por eso definimos organizar esta mesa, les queremos agradecer muy especialmente a nuestras cuatro invitadas, porque rápidamente nos respondieron positivamente en sumarse a esta iniciativa, y en tan corto tiempo y muy generosamente aceptaron participar de esta mesa inaugural. Yo ahora voy a pasar a presentarlas, y previamente a ello les quiero decir que vamos a trabajar una hora y media, no vamos a habilitar los micrófonos, porque hay mucha gente en sala, sí vamos a habilitar preguntas por el chat, y administraremos esas preguntas en la medida de lo posible, para que nuestros panelistas puedan, en una segunda intervención, compartir sus reflexiones a partir de las preguntas que surjan. Trasladamos, previamente, voy a presentar a las compañeras y después les digo las preguntas que les propusimos para la reflexión. Voy a empezar por las compañeras de la casa, por un lado la profesora adjunta Silvia Franco, Silvia Franco es psicóloga, es doctora, y es profesora de la facultad en el Instituto de Psicología Social, y muy especialmente tiene una larga trayectoria de trabajo en psicología de las organizaciones y del trabajo, y en los temas de acoso laboral, y más recientemente es la coordinadora técnica, la asesora técnica de la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación de la Universidad de la República, es quien coordina el equipo técnico, y su lugar es un lugar estratégico en este tema, su lugar y el equipo técnico y la Comisión Central, y nos pareció muy importante que Silvia pudiera acompañarnos en esta actividad. También nos acompaña Raquel Gagliotti, Raquel Gagliotti es magíster, es docente del programa de género, es docente de esta unidad curricular, aunque este año hemos conversado con ella para que pudiera reforzar en otros cursos del instituto, pero ella es de nuestro equipo, es una referente en los temas de violencia de género, desde la psicología, y además integra la Comisión de Recepción y Atención a la Violencia de Género de la Facultad de Psicología, creada el año pasado, es un mecanismo muy reciente que tiene la Facultad, y que nos pareció muy importante que Raquel pudiera compartir esta experiencia, aunque fuera corta, pero muy importante el paso que la Facultad particularmente dio el año pasado como respuesta para atender estas realidades. Y tenemos dos invitadas que nos acompañan que son colegas, compañeras con las que desde otras instituciones, desde otros ámbitos, tienen un fuerte y larga trayectoria y compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en el trabajo para la prevención y la erradicación de la violencia de género, en sus distintas expresiones, y me refiero a Soledad González, que es licenciada en Ciencia Política o politóloga, y que es integrante de Cotidiano Mujer. Cotidiano Mujer es una de las organizaciones feministas de más larga trayectoria en nuestro país, creada a la salida de la dictadura en los alborios, allí por el año 85-84, y quienes en los últimos, en el último año más completamente, han trabajado muy especialmente focalizándose en prestarle atención a los problemas de la violencia sexual, que en realidad son expresiones de hace muchos años en la vida y en los cuerpos de las mujeres, pero que han adquirido una visibilización mayor en los últimos tiempos. Y finalmente nos acompaña Mariela Solari, Mariela es asistente social y es magista en educación y es la directora de la unidad de víctimas y testigos de la violencia de la Fiscalía General de la Nación y también es la directora de la unidad, de la dirección de la unidad de género de la Fiscalía. Tiene un doble rol en la Fiscalía y con Mariela hace muchos años que trabajamos de manera colaborativa, el programa nuestro tiene un acuerdo de trabajo con Fiscalía General de la Nación y con la unidad de víctimas en particular y la Fiscalía ha jugado un papel muy importante y está jugando un papel muy importante en dar respuestas también institucionales desde la justicia a estas situaciones. Entonces a estas cuatro compañeras, para nuestras compañeras, queridas compañeras a quienes agradecemos y valoramos su trayectoria y su conocimiento, les trasladamos dos preguntas básicas. Una sobre una valoración general sobre estas situaciones que han tenido lugar más recientemente a nivel del país, pero en particular en la Universidad de la República, a través de estas denuncias públicas en redes sociales, y cómo analizan ellas esta situación, cómo ven esta situación, cómo las piensan en términos generales, por qué surgen a través de las redes sociales, por qué este mecanismo de denuncia pública, y cómo vincular estas denuncias que tienen lugar en las redes sociales con los mecanismos institucionales que existen, si es posible esta vinculación, cómo colocar en diálogo estos mecanismos institucionales que hay, en este caso en la universidad, o en la facultad misma, o a nivel de la fiscalía, y esta expresión de las denuncias que están teniendo lugar a través de las redes sociales, particularmente a través de Instagram, aunque no solo. Sabiendo que esto es una expresión que tiene lugar en nuestro país, decíamos más recientemente, pero que en realidad ha tenido lugar en otros países, particularmente de América Latina, tiene unas características propias en nuestra región de América Latina. Entonces, básicamente, esas son las primeras preguntas para comenzar el diálogo, la idea es que podamos, cada compañera se tome, cada uno de nuestros panelistas se tome unos 15 minutos para hacer una primera introducción, o una presentación de su reflexión, y luego damos lugar a las preguntas de ustedes a través del chat. Entonces, le doy la palabra a Silvia para comenzar esta conversación. Acá estoy. Un segundo. No sé si se logra ver la presentación. Sí, sí, ya se ve, Silvia. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, Alejandra, en primer lugar, agradecida por estar acá en esta mesa y con tan buena participación y tan distinguidas invitadas. Así que, para mí, es un honor estar con ustedes y también con las estudiantes y los estudiantes, con esta cantidad de estudiantes que están iniciando la carrera, así que me parece así como una instancia muy buena, estoy agradecida y oportuna también a propósito de lo que hemos vivido en los últimos días. Así que, tengo una breve presentación, ese es mi agradecimiento y también voy a hacer una queja en cuanto que me va a ser imposible poder resumir en 15 minutos un tema que sabemos es tan tan complejo, así que voy a hacer mis mejores intentos en esa empresa. Bueno, en primer lugar, claro, hablar del acoso contra las mujeres en el ámbito universitario nos recorta el tema de una determinada violencia, ¿está bien? Una violencia dirigida hacia las mujeres específicamente en el ámbito universitario. A propósito de eso me gustaría comenzar compartiendo algunos dichos que de alguna medida, como tú mencionabas Alejandra, hemos recibido a lo largo de una investigación que ya lleva 18 años. Ahora estamos recortando el ámbito y estamos recortando a la población, pero de alguna manera estas son las narraciones que nosotros escuchamos en estos años de investigación. Y me gusta compartirlo con ustedes porque también nos habla de cómo se vivencian estas violencias. En relación a estas violencias que no solamente se manifiestan y se dejan de manifiesto en las redes sociales, sino que también en los propios pasillos y en los propios salones de la universidad. ¿Está bien? Nosotros en relación al tema de estas denuncias de Instagram y estas denuncias que se han sucedido en otras facultades también, y como vos bien decías, no es solamente en nuestro país, sino que ha venido siendo estudiado en otras latitudes, en realidad lo entendemos como institución, y acá estoy hablando como institución, lo entendemos como manifestaciones sociales, ¿está bien? como un mecanismo discursivo que de alguna manera es utilizado para resistir a un discurso hegemónico. Entonces, las redes actúan como podría ser en el pasado una marcha, una pancarta, hoy tenemos los mensajes y las placas de Instagram o las placas de Facebook. Son como nuevos modos de participación y de acción política. Ahí entendemos que las jóvenes y los jóvenes se sienten con mayor tranquilidad o con mayor accesibilidad a las redes y su participación política la expresan de esta manera. Y esto lo vemos así, desde la institucionalidad, estas manifestaciones las vemos de esa manera, una manera de resistencia, una manera de ir contra un determinado discurso. Ahora bien, esto por supuesto que puede desafiar los discursos hegemónicos, machistas en este caso, sexistas por ejemplo, pero también corren el riesgo de reproducir determinados modelos que nosotros combatimos. Combatimos y lo utilizo a propósito porque en el propio término del combatir también estoy introduciendo una narrativa violenta para combatir la violencia. Y es lo que sistemáticamente de alguna manera nuestras prácticas discursivas nos llevan a eso. entonces si bien esta es una herramienta de acción social, de acción política, de reivindicación y de resistencia, también corremos el riesgo de reproducir determinados comportamientos que lo hacemos en el diario vivir y no solamente en las redes. Bien, para nosotros entonces la movida de las redes es la acción política, como decíamos, y es una movida no institucional, sino una movida de resistencia, digamos. Entonces, mi presentación la voy a separar en tres partes. esta parte, esta primera reflexión en relación a las redes, como acción política, este segundo momento que tiene que ver con cómo vemos el problema de la violencia y la complejidad del tema de las violencias, y un tercer momento que voy a conversar sobre cuáles son las respuestas institucionales o cuáles son los instrumentos institucionales con los cuales contamos. Un desafío también que nos presenta el tema de las violencias es que las violencias son más o menos visibles y se tiene de ellas más o menos conciencia. Esto tiene que ver con comportamientos naturalizados, estos mismos comportamientos naturalizados que de repente exponemos en nuestro discurso o en nuestras prácticas narrativas. La violencia de género es una de ellas que en muchas oportunidades están invisibilizadas, no voy a tratar aquí el tema, hay compañeras que van a hablar mejor que yo de este tema, la violencia sexual, el acoso sexual, la violencia y acoso físico, la violencia y el acoso psicológico, todas prácticas con diferentes tipos de manifestaciones que pueden ir de lo más mínimo o las prácticas agresivas mínimas que se pueden dar como una falta de respeto a las prácticas agresivas de mucha intensidad donde grupos enteros se ponen en contra de otros grupos. En este caso podría ser el caso de grupos de varones en función de grupos de mujeres, grupos de acosadores en función de grupos de acosados. bien, entonces, cuando hablamos de las violencias en realidad hablamos de prácticas que algunas son visibles pero que se asientan de alguna manera en violencias que son invisibles y que tienen una raigambre histórica y una historia atrás, una historia que tiene que ver con la sociedad, con la organización social y económica en la cual vivimos, con la cultura en la que estamos inmersos, la dominación, la colonización, el patriarcado, todos elementos que forman parte de nuestra cultura y que explican nuestros comportamientos. Entonces, la violencia no solamente es aquello, por ejemplo, que vemos en el acoso, en el abuso, en el sexismo, sino que todas esas prácticas y esas manifestaciones de violencia tienen una explicación estructural, tienen una explicación en la sociedad en la cual vivimos, tienen una explicación en la cultura en la cual estamos insertos. Una cultura que no es natural, una cultura que es creada y una cultura que es creada por los seres humanos y una cultura de que algunos autores hablan que la cultura, el término cultura tiene aproximadamente unos 200 años, no se hablaba de cultura antes de la revolución industrial, antes de la revolución francesa, la cultura comienza allí como una necesidad de encontrar convenciones en una sociedad burguesa naciente, digamos. Entonces, muchos de esos comportamientos abusivos, de esos comportamientos sexistas que estamos viviendo hoy día, esos comportamientos de menosprecio, de ridiculización, de humillación que estamos viviendo hoy día, tienen su explicación en una construcción histórica, en una construcción estructural, en una construcción cultural, que tenemos fuertemente arraigada, que moldea nuestras maneras de pensar, que moldea nuestras maneras de sentir y también de hacer. bien. Entonces, hablar de violencias implica preguntarse sobre estos comportamientos, sobre las prácticas y los procedimientos que contamos para enfrentar a los problemas de violencia. A veces las propias prácticas que nosotros tenemos para enfrentar los problemas de violencia son violentos. Es decir, exponen a determinadas situaciones que pueden ofrecer tensión o violentación a otros actores, a otras personas. Lo digo concretamente con procesos desde luego cuando hay una denuncia voy a contar cómo lo hacemos en la Universidad de la República, pero de todas maneras son momentos difíciles de exposición extrema para quienes hacen una denuncia y a veces el propio procedimiento es el que tiene que ser revisado. Por lo cual, estas y acá vinculo con las prácticas de las redes, las prácticas de las redes de alguna manera la acción social siempre va por delante de los procedimientos y los procesos que nos damos, la cultura que nos damos para tratar determinados problemas. Con lo cual nos permiten también a las propias instituciones visibilizar sobre nuevas formas de hacer las cosas. También, por ejemplo, las prácticas violentas en relación a escraches de personas, por ejemplo. Eso también resulta en prácticas violentas que intentan visibilizar determinados problemas, pero también incurrimos en otros problemas de relación violenta. Otro elemento que me parece que no podemos soslayar y que en las primeras frases que ponía son las relaciones de poder y los constreñimientos que involucran esas relaciones de poder. En la Universidad de la República no es lo mismo ser un docente grado superior que un docente grado inferior, no es lo mismo ser mujer que ser varón y ello conlleva determinados constreñimientos en el sentido qué pasa ante las negativas y eso también nos ayuda a pensar sobre cuáles son los procedimientos para atender este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando es posible decir que no ante un ofrecimiento sexual? ¿Es posible decir que no ante un chiste o comportamientos sexistas? O sea, ahí también hay cuestiones que tienen que ver con nuestra propia supervivencia, que tienen que ver con nuestras propias carreras, que se ponen en juego, la propia cursada académica, digamos, que se ponen en juego y ponen en relevancia el miedo, el miedo que puede ocasionar las negativas a ofrecimientos de determinada naturaleza. Entonces, acá el tema también creo que viene por el lado de cómo atendemos, cómo damos la seguridad como institución para poder decir no, o sea, cuáles son las seguridades que como institución brindamos para que las mujeres puedan decir no, o las mujeres puedan efectivamente denunciar este tipo de situaciones. Bien, por último también para hablar de violencias necesitamos conversar, conversar mucho, tener estas instancias de compartir de dialogar y de poder escuchar las diferentes voces en relación al tema, en relación a cómo se sienten, cómo nos sentimos, cómo se sienten las mujeres más jóvenes, cómo nos sentimos las mujeres más 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 veteranas y y hacer un diálogo, hacer un diálogo porque así como para Alejandra que mencionabas el tema de la visibilidad en estos tiempos, tal vez en estos tiempos se da mayor visibilidad, tendríamos que ver cuáles son las causas por qué se da mayor visibilidad, creo que hay mucha más información y también hay más formación en relación a los problemas, lo cual hace que las personas, las chicas y los jóvenes tengan más información para poder darse cuenta de que esos comportamientos no están bien. ahora bien, en comportamientos arraigados es más difícil el darse cuenta, razón por la cual me parece fundamental los espacios de diálogo y los espacios de construcción colectiva en relación al tema de las violencias. Bueno, ¿cómo se arregla esto? En realidad hay un librito de Duce del 71 que me parece como genial y una de las cosas que tenemos que trabajar tiene que ver con esto, tiene que ver con descolonizar nuestra mentalidad machista, una de las frases que estaba al principio decía, bueno, ella era bastante ligerita o también, bueno, es muy ambiciosa, esos son otros comportamientos y otros comentarios que hacemos, que hemos recibido de parte de mujeres, o sea, la parte de la mentalidad machista creo que es algo importante para trabajar. Desarmar la cultura, la cultura está construida, la cultura es posible, revisarla, cambiarla y me parece que en eso tenemos que trabajar sobre todo como comunidad universitaria pensando en otros modos de relación a mi lento. De alguna manera en la universidad se pueden reproducir comportamientos que están en la sociedad pero también en la universidad tenemos la capacidad o tenemos la responsabilidad más que la capacidad de revisar esos modos de comportamientos de hombres y mujeres, de hombres contra mujeres, de mujeres contra mujeres, o sea, esos comportamientos tenemos la posibilidad de reflexionar y modificamos. Bien, instrumentos que tiene la universidad. Una primera frase que me gustaría presentar nada más, rompamos el silencio. Me parece que es una práctica constructiva, sana y de beneficio para todos. Rompamos el silencio de quienes están alrededor, rompamos el silencio pero también hagámoslo de manera constructiva, de manera de poder encontrar los modos de relacionamiento colectivo. También vemos las garantías como institución de que se pueda romper ese silencio, de que se pueda acceder a los procesos de denuncia con tranquilidad, con garantías y espacios de conversación para tratar el tema. Bueno, en la universidad contamos con un espacio de denuncias y también de consultas. En el portal de la universidad está puesto cómo es que se pueden hacer esas denuncias, el espacio es absolutamente confidencial, no es anónimo porque necesitamos saber quiénes son las personas, desde luego, pero sí es confidencial y sí es de carácter absolutamente reservado. Y quienes llevamos a cabo ese procedimiento somos un grupo de personal técnico integrado por asistentes sociales y psicólogas y psicólogos y también hay una comisión, como bien Alejandra lo mencionaba al principio, la Comisión Central de Prevención ante el Acoso y la Discriminación de la Universidad de la República, que es la comisión a la cual nosotros asesoramos, está constituida de manera cogobernada y representada por todos los órdenes, también por el funcionariado, o sea, por AFUR, y varias entidades que tienen que ver con el tema de la violencia, del acoso y de la discriminación. Así que, nada, en el portal de la universidad está la información para poder acceder a hacer un denuncio. Por otra parte, también mencionar que la universidad en estos momentos, esta comisión se creó en el año 2013, pero la universidad en estos momentos está trabajando también en una comisión ad hoc representada por las mismas personas y las mismas organizaciones que integran la comisión central, y esta comisión ad hoc está revisando y poniendo a punto el nuevo protocolo que eventualmente será tratado en el Consejo Directivo Central y aprobado por toda la comunidad universitaria. Es decir, la universidad está trabajando para tener todas las garantías y los instrumentos para poder apoyar a situaciones de esta naturaleza. Bien, esta es una declaración de la universidad del año pasado, de marzo del año pasado, donde está claramente expresado la no admisibilidad de comportamientos violentos en la universidad. Y esta es la política de la universidad y ninguno de los comportamientos, ningún comportamiento violento es admitido y todas las denuncias y todas las consultas son abordadas de manera, como les decía, confidencial y reservada. Y bueno, hasta aquí. muchas gracias. Creo que estuve bien Alejandra. Muchísimas gracias Silvia. Yo voy leyendo el chat y voy anotando algunos comentarios, pero quiero darle la palabra a Raquel para que tengamos la posibilidad en primer lugar de escuchar a nuestras invitadas y después en todo caso ir sumando los aportes que van surgiendo en el chat que les cuento que son muy interesantes porque surgen preguntas que se van respondiendo entre la propia gente que está en la sala, con lo cual me parece que el intercambio es genial, aunque no podamos tener los micrófonos abiertos de todos y de todas, pero es muy interesante el diálogo que se está dando a nivel del chat y quería restituir ese diálogo de alguna manera ponerlo en palabras aquí ya que tengo uso del micrófono y tengo ese pequeño poder de poder usar el micrófono hoy. Entonces les voy a dar la palabra a Raquel de Facultad de Psicología y de la Comisión de la Facultad. Pablo, le tenés que dar el audio. Ahí va. Bien, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, bienvenidos a todos y todas. Yo me voy a centrar respecto a la primera parte de la consigna de convocatoria, que es un poco analizar el tema de las denuncias y lo que está sucediendo más a nivel social. como en tres partes. Voy a ir como más de lo general. Yo ahí coincido mucho con Silvia, el planteo que está haciendo Silvia respecto a como el proceso colectivo y de repique que tiene en varios colectivos de mujeres, la posibilidad de exponer diversas situaciones, porque en realidad se han expuesto a diversas situaciones en diversos ámbitos que sustentan este carácter de denuncia más política, más allá de las particularidades que van presentando cada una de las situaciones que se han planteado en estos grupos y colectivos, sobre todo en redes sociales de Instagram. Esto lo que nos hace es situarnos en que esto obviamente es una realidad que ya sabíamos que teníamos, fuertemente arraigada a nivel cultural, como también planteaba Silvia, pero también nos coloca en este punto de interpelación de cuáles son aquellos mecanismos que son necesarios como para degenerar a nivel social y colectivo que puedan atender, no sé si es la palabra correcta, pero ajustarse a cuáles son aquellas acciones a nivel justamente político y social entre todos los colectivos, entre todos y todas para poder ir revirtiendo estas situaciones. Esto nos coloca en este punto que es el mecanismo propio, y ahí voy bajando más a lo particular, que es el mecanismo propio del funcionamiento de la violencia, que es justamente algo intrínseco a ella este carácter de invisibilidad. Y yo ahora me remito un poco al libro este que estaba comentando Alejandra, el acoso en el ámbito laboral educativo. en ese libro me invitaron a escribir un artículo y ahí planteo un concepto que tiene que ver con esto del funcionamiento de la violencia que es el concepto del gap perceptivo, que es esto de a pesar de estar sufriendo violencia no nos damos cuenta del principio, esto es una cuestión muy arraigada en el propio funcionamiento de la violencia, no es algo ante lo cual uno de forma inmediata pueda visibilizar y por lo tanto responder a ella. Entonces este movimiento de redes sociales por lo menos una lectura, una primera lectura que yo hago es este mecanismo colectivo de leer a otras e incluso y de repique, porque sobre todo es la cuestión del repique de leer a otras y poder reconocer o identificar que quizás también uno ha vivido o viene viviendo situaciones de violencia, entonces genera una cuestión de espacio colectivo y de comprensión de unas con otras. Esto es un primer punto. Lo uno a la segunda parte de de me distraigo leyendo los chats, disculpen. A la segunda parte que es esto también tiene una paradoja porque en realidad coloca en una situación en jaque a a mecanismos institucionales por ejemplo que puedan estar presentes en esos ámbitos donde están ocurriendo estas cosas. Lo digo en jaque en términos de una institución por ejemplo la facultad de psicología y acá me remito en forma específica tiene que pensar cómo resolver este problema apelando a la posibilidad brindando todos los mecanismos necesarios para que esas situaciones que están planteadas puedan ser denunciadas y tengan un tran... Denunciadas cuando yo digo denuncia hay que también sacarle esta cuestión horrorizante que tenemos a nivel cultural que es si denuncio me va a pasar de todo lo peor. En realidad esto es un proceso y por lo menos en facultad de psicología estamos apostando a eso de ofrecer todas las garantías necesarias para que se unen a esto que está planteando Silvia respecto al mecanismo de la Comisión Central de la Universidad para que eso pueda ser tramitado para que institucionalmente se pueda hacer algo en términos de protección de la persona que está sufriendo esa situación y también de los eventuales mecanismos de sanción que se tengan que implementar. Pero si eso no transcurre como por vías institucionales que para eso tiene que haber un proceso de confianza eso es necesario que esté es muy difícil accionar ¿sí? Desde solamente lo que se plantea vía redes sociales. Esto quiero que quede claro porque es una situación bastante compleja. Esto obviamente se une a lo que ha pasado también en nuestra sociedad que tiene que ver con este paulatino proceso de incorporar la visibilidad sobre aspectos distintas expresiones de violencia y confiar en las instituciones de la capacidad de esa institución de poder proteger y acompañar y resolver la situación planteada. Otra cosa que quiero lo voy a mencionar simplemente porque en realidad no me corresponde a mí hacer ese análisis es que hay varias situaciones en esto de las distintas expresiones de violencia que son distintas expresiones de violencia de género a distinto nivel algunas están planteadas como referidas a un ámbito institucional pero no lo son son más de otros ámbitos o más de lo privado pero son necesarias de decir me refiero específicamente por ejemplo a lo que es planteos de vivencias de violencia sexual específicamente que constituyen un delito en nuestro país por lo tanto eso también tiene un mecanismo específico donde es necesario confiar en las instituciones para que eso se tramite de esa manera porque lo que estamos leyendo de forma cotidiana son algunas situaciones que constituyen delitos otras no otras constituyen acoso el acoso sexual o el acoso en términos de abuso de poder en las relaciones entre estudiantes o profesor estudiante o entre funcionarios no son delitos y tienen mecanismos específicos pero que que sí obviamente son sancionables y son cuestionables y son intolerados como bien consigna toda nuestra universidad pero es necesario que puedan ser justamente vehiculizados en términos institucionales para poder generar esta cuestión de que lo digo pero no va a pasar nada porque esto es importante que nosotros como seres humanos tengamos esta capacidad de decir bueno me pasa esto y tengo un lugar donde recurrir y ver y analizar la posibilidad de que se me proteja y se tomen acciones al respecto ahora ahora Pablo si te voy a pedir que les voy a presentar esto que Alejandra nos contaba en realidad la facultad de psicología hace un par de años desde un grupo de estudiantes y docentes elaboramos un borrador de protocolo pensando y analizando a partir de distintos protocolos que ya existían en otras facultades elaboramos una propuesta de protocolo y la presentamos bueno se aprobó hace dos años por el consejo recién el año pasado el consejo designó la integración de una comisión para poder implementar el protocolo que fue integrada recién a fines del año pasado o sea somos muy nuevitos en esto y todavía nos agarró en marzo la pandemia lo cual complicó muchísimo muchos aspectos de funcionamiento de la comisión pero bueno esta comisión está integrada entonces por el orden estudiantil el orden docente que tiene titular dos suplentes en cada uno estamos funcionando casi todos titulares y suplentes a pleno una representante de la comisión de género y equidad de la facultad y una representante de decanato la siguiente básicamente estamos bueno nos encontramos en proceso de definición de mecanismos más internos de funcionamiento pero esta comisión tiene principios básicos que los quiero transmitir que tiene que ver con la necesidad justamente de incorporar de generar un espacio en nuestra institución en la facultad claro un mecanismo que recepcione ya sea consultas denuncias sobre situaciones de acoso sexual violencia de género y de discriminación acorde a los lineamientos de la consigna de una universidad libre de acoso quiero aclarar que esta comisión no resuelve en sí misma la situación sino que atiende la atiende la recepciona la evalúa pero la deriva si constituye específicamente una denuncia la deriva a la comisión central de prevención y atención del acoso de la universidad de la república que integra el equipo técnico y coordina Silvia Franco bueno esto ofrecer un mapa de ruta claro sobre qué hacer si sufrimos alguna de estas situaciones y garantizar un espacio seguro basado en la confidencialidad de la privacidad es importante y lo vuelvo a lo mismo que planteaba Silvia no es no es anónima ni la consulta ni la denuncia porque nosotros necesitamos saber de quién viene la persona del planteo de la vivencia de esa situación quienes están involucrados y generar y pensar y reflexionar sobre mecanismos de protección si nosotros no sabemos quién ha sufrido viene sufriendo una determinada situación no se pueden activar los mecanismos de protección sobre el anonimato esta es una diferencia que está planteada respecto a lo que son las redes sociales y ahora les cuento me pasas Pablo cómo se hace lo que hemos implementado es la realización de consultas y o denuncias únicamente por correo electrónico el correo es denuncias acoso arroba psico punto edu punto uy para para que no se sientan como que nadie sabe quién está atrás de este correo esto es una pregunta que está planteada este correo es gestionado por la comisión interna esta integración que ya les decía donde tenemos docentes que somos uno un titular y dos dos suplentes hay estudiantes un integrante de la comisión de ética de ética perdón se me entregaron los cables de género y equidad y una representante del decanato sin embargo la recepción de este correo la gestión del correo se realiza únicamente en este momento por un docente y un estudiante que lo hacemos en forma rotativa este para tener como como esto más cuestión de asegurar y generar como el cuidado necesario para la recepción de denuncias en el momento que se realiza nosotros nos contactamos contestamos el correo y se activa la posibilidad de hacer una entrevista con fines de escucha y valoración del carácter que presenta la situación que se plantea y posteriormente se hace la derivación a la comisión central en el plazo de tres días de acuerdo a los mecanismos que plantea la propia comisión central y por ahora básicamente creo que no tengo nada bueno muchas gracias y cualquier consulta ya veo que han hecho comentarios y preguntas estoy a las sordes bueno muchas gracias Raquel por tu presentación si efectivamente el chat puede dispersar un poco si se lo mira mientras se está hablando yo estoy escuchándolas y al mismo tiempo mirando los intercambios que tienen en el chat que son muy interesantes pero que además les digo a quienes están en la sala ahora comentarles que en realidad muchos de los temas que están planteando en el chat trascienden están directamente vinculados pero al mismo tiempo van un poco más allá de lo que estamos tratando en la sesión de hoy en esta mesa inaugural pero forman parte de los contenidos del curso entonces iremos luego introduciéndolos en la discusión a medida que el curso avance en este semestre le quiero dar la palabra entonces ahora Soledad González que anda por ahí la compañera de Contidiano Mujer Soledad no sé si tenés presentación o no, no tengo ok, perfecto te escuchamos ¿me escucha bien? sí, perfectamente yo soy más suelta de hablar por suerte no soy docente así que los alumnos no me tienen que seguir al pie me estaba acordando ahora cuando vos arrancaste la presentación Alejandra que de los primeros casos que nosotros en Cotidiano hicimos seguimiento y acompañamiento se originan en unas alarmas que vimos en televisión sobre unos sucesos que tienen que ver con salud sexual y reproductiva que fue la aparición de bebés muertos en un caso particularmente que además la noticia fue bastante espeluznante en 2013 porque un perro encontró un feto enterrado y andaba por ahí en no sé qué parte de Canelón y fuimos atrás de esa situación nosotras como feministas viejas sabemos que en general cuando aparece algo así tiene una explicación bastante oscura atrás no es simplemente una mujer que pare un niño y decide matarla y esa situación terminó siendo el bebé porque era un bebé que llegó a término y que nació vivo y lo mata la mamá y no sabremos nunca si el padre que era el padre de esta muchacha el ADN dio positivo con su padre biológico y ahí estuvimos haciendo un acompañamiento sobre todo con la abogada de oficio bueno para que tratar de que no la imputaran por homicidio especialmente agravado que era la la tipificación que le caía encima y bueno logramos que se declarara imputable gracias a esa a esa astucia y esas alarmas que prendimos en el sistema de justicia a la hora de enfocar este tema y entonces y ahí viene como a nosotras se nos impuso el tema de formar grupos de trabajo sobre violencia sexual que hacía referencia desde el año 2008 se nos impuso porque empezaron a llegarnos demandas de mujeres que estaban reviviendo situaciones de abuso la mayoría con muchos años de anterioridad este y sin tener a ningún lugar a donde ir ¿no? como una búsqueda de elaborar este esa experiencia vivida sufrida y a partir de ahí este trabajar y bueno y nosotras ahí convocamos a la psicoanalista la doctora Victoria Schumacher que ella fue como la guía desde esta disciplina sobre cómo conformar los grupos para tratar de darle un enfoque político ¿verdad? desde una perspectiva feminista esto que sucede de la violencia sexual en sus diferentes expresiones y modalidades más graves algunas constituyendo delitos muy graves y otras que son de la de los micromachismos ¿no? esto que ustedes hablaban en la cotidiana en las facultades y en todos los ámbitos de la vida este fue conformar un grupo de mujeres copiando un poco la experiencia de las presas políticas que así fue como ellas lograron elaborar y conformarse como colectivo para hacer una denuncia penal por violencia sexual en terrorismo de Estado y bueno y ahí trabajamos y hoy en día está publicada una guía que se la pueden descargar en pdf desde la página de cotidiano mujer que se llama devolver la culpa a los culpables que es una de las frases que dice una de las mujeres que participa el grupo en una de las instancias que creemos que simplificó bastante como la idea ¿no? y en este sentido queriendo ahora volviendo más a la pregunta que nos hacías o la propuesta inicial creo que nosotros este venimos en los últimos dos, tres años no solo Uruguay sino el mundo rompiendo el silencio que ustedes también lo tenían ahí presente convocando a las universitarias rompiendo el silencio sobre la violencia sexual ¿verdad? desde las actrices judiculenses con el Me Too toda la preparación que hicieron las argentinas con respecto al caso de Artés y Termas Fardín fue también un acto político de gran importancia y de gran impacto además a nivel social ¿no? o sea y si se quiere fue también un scratch simplemente que fue un scratch muy bien elaborado por las actrices y teniendo totalmente cuidado con la con la víctima ¿no? me parece que ellas hicieron un gran trabajo con quien asumió denunciarlo públicamente que fue Estelma Fardín en ese sentido esto que pasa ahora en las redes sociales creo que viene en esta línea más de largo aliento de mediano aliento no es tan largo pero sí de mediano aliento que se engancha con una línea más de largo aliento y es el colocar haber colocado ya desde hace décadas feministas más antiguos el tema de la violencia doméstica como un problema social muy grave y atender pero que hoy ya lo tenemos mucho más asumido ¿no? qué cosas no podemos tolerar de nuestras parejas qué cosas hacen qué cosas suceden y a dónde recurrimos incluso hasta los servicios que hay son para ese tipo de violencia y no para otros tipos de violencia este sucede que se empieza a romper se empieza a romper y creo que también está sumado a la nueva ola feminista hasta que estamos viviendo desde el 2015 2016 con estas marchas multitudinarias que también replican que empieza a pasar una cosa novedosa muy buena para mi gusto y es que empiezan a haber colectivos feministas en todas partes ¿no? están las médicas feministas las maestras feministas las no sé qué feministas profesionales o obreras ya no hay ya no se ve tan mal ser feminista como se como se veía en otro en otro momento ahora pasó a ser casi como una condición si sos mujer el tener que ser feminista cómo no vas a pelear por tus derechos o cómo no vas a pelear contra la violencia que sufrimos este y bueno en ese sentido en esta cosa de organizativa que se viene dando en una especie de denuncia y una acción colectiva que se está dando de manera muy importante a nivel social el nivel de es tan común la violencia sexual porque yo creo que a nivel social tenemos como una visión un poco distorsionada la violencia sexual el abuso sexual es un es un delito muchísimo más común del que pasa de la cantidad que pasan por 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 la justicia este que ha sido enormemente tapado que no es denunciado que tiene una particularidad que es el único delito que hace culpable a la víctima de haber sufrido ese delito y por ende allí nace también gran parte del silencio impuesto desde el abusador a la víctima a la mujer o las personas porque también hay varones que sufren violencia sexual y lo hablan menos es un debe que todavía tenemos tienen pendiente los varones el poder hablar de eso este y bueno en esta ola que viene salta que en realidad no hay mecanismos o los mecanismos están muy lejos de las personas los mecanismos institucionales hay pocos funcionan mal y están lejos creo que todo pasa en simultáneo y las redes terminan vehiculizando esa necesidad de 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 gritar basta de tolerar de demostrar una tolerancia a que nos tocan la cola en la calle yo digo este ejemplo porque me parece que es el más común no debe haber una sola persona una mujer en el uruguay que no haya sido manoseada en la vía pública no importa la belleza o no belleza que tengamos y eso es con lo que nosotras convivimos toda nuestra vida particularmente cuando somos adolescentes convivimos con eso que es cuanto más se aprovechan de nosotras y de nuestros cuerpos y eso pasa y las redes les habilita eso habilita el escrache más allá y creo que lo importante es ver eso es como es el como a nivel social encuentra así se desborda también pero encuentra un canal para todas decir todas las molestias cotidianas que sufrimos desde algunos delitos muy graves hasta esto que decíamos los micromachitos nosotras particularmente hablo de cotidiano y hablo de mí y también de algunas compañeras de las compañeras de la intersociación feminista porque lo hemos discutido es el escrache no lo consideramos una herramienta política que tiene que ser muy cuidadosamente utilizada para nuestro gusto porque tiene un rebote que puede ser dañino incluso para aquellas mujeres que están pidiendo justicia ¿no? digo por preocuparme por las principales víctimas y entonces nosotros esto lo alertamos de hecho poco antes de 15 días antes de que saliera Varones Carnaval tuvimos una reunión un taller con mujeres murguistas de Murga Joven y estuve un largo rato hablando contra el escrache no fue bien tomado en cuenta no tuve éxito en mis recomendaciones pero bueno también después de que pasó y salta y explota esa cuenta en Instagram y se dicen muchas cosas a mí me entró como una preocupación muy grande porque esa gente que estaba ahí atrás de esa cuenta que yo no sabía quiénes eran no quedaran embretadas ni en una denuncia penal por disformación e injurias que tenemos casos de mujeres que han hecho este tipo de denuncia pública y han tenido que ir a firmar a la comisaría y han sido procesadas a ellas han tenido que pagar resarcir económicamente a los denunciados y eso me parece extremadamente grave por eso yo soy como muy de alertar los cuidados que hay que tener a la hora de usar eso porque la víctima puede terminar teniéndole que pedir disculpas al victimario y eso a mí me parece que es algo que no podemos es un riesgo que no podemos correr o sea dejar a una mujer en esa situación es muy grave me parece aún con las mejores intenciones y queriendo bueno que el fin fuera otro y ahí puse un posteo hice un posteo sobre ofreciendo contactos con abogadas especializadas y con redes de apoyo y de hecho me escriben las creadoras de Varones Camaval y porque ellas se encontraban porque esta es la parte que quizás no saben en general quienes no han estado atrás de cuentas de este tipo y es que ellas se sintieron absolutamente desbordadas en un momento no podían leer más mensajes de las cosas que leían y de la gravedad ellas no tenían son unas muchachas el entorno de 20 años que no tienen herramientas para darles respuestas a esas denuncias y a esos mensajes que las mujeres les escribían ¿no? y tampoco sabían qué hacer con eso lo mismo que con las denuncias en las que se reiteran determinados nombres ¿no? sistemáticamente aparecen algunos nombres ¿y qué haces con eso? ¿no? la fiscalía entonces ahí lo que hicimos ahora Mariela podrá hablarlo pero nosotros lo que hicimos fue generamos una reunión hicimos un contacto con fiscalía y unimos las dos puntas o sea unimos la información que a ellas les había llegado y la trasladaron ellas mismas nos fuimos nosotras a fiscalía para que fiscalía proceda como debe de ser ¿no? en los casos que hay ya delito porque esta es una vuelta de tuerca que hay que pensarla lo digo porque a veces nos parece muy fácil las redes sociales eso nos queda muy fácil y en realidad tiene muchas veces consecuencias no deseadas que son realmente dañinas ¿no? pero esto no quiero que opaque igual la explosión de voces de mujeres rompiendo el silencio eso me parece que desde una visión más sociológica que así se quiere es lo que hay que rescatar lo otro es más como de cuidado entre nosotras entre colectivos entre feministas entre mujeres de cómo podemos actuar para que no se nos vuelva en contra una herramienta que puede ser muy útil sobre todo en algunas instancias y previendo algunos temas no sé cuánto me queda pero ya termino en cuanto a los canales institucionales yo siempre últimamente por lo menos lo digo la fiscalía es la institución que más ha avanzado mejor ha avanzado y tiene personal especializado he acompañado a mujeres hacer denuncias de abuso sexual y es realmente muy distinto a las historias que tenemos de otras épocas de nuestras vidas allí se trata a las víctimas con una seriedad con un cuidado con acompañamiento del personal de la unidad de víctimas es realmente una cosa buena buena en el sentido de que también es parte de la reparación que las víctimas necesitan pasar porque las redes sociales aunque cumplen una función social no cumplen la función reparatoria que la justicia tiene en tanto a víctimas o sea para una mujer que sufrió un grado de violencia sexual importante que la justicia ubique las cosas en el lugar vos sos la víctima él es el el victimario aquí hay un delito y hay que condenar ese delito y hay un castigo porque la sociedad considera que este es un castigo es un delito que hay que sancionar no tiene no tiene igual a otros mecanismos las redes sociales no son una alternativa a este otro proceso eso es lo que quiero decir nos pueden ser útiles pero no creamos que una cosa sustituya a la otra este pero bueno pero si es cierto que la justicia se tiene que poner la justicia sobre todo el poder judicial a la altura de las circunstancias si las mujeres cuando hacen las denuncias son descreídas si las juezas los jueces las defensorías de oficio no actúan con perspectiva de género no tienen formación en perspectiva de género no saben de violencia sexual difícilmente puedan evaluar este delito de la misma forma que evalúan un hurto porque no es la misma cosa las pruebas no son del mismo tipo lo que está en juego son otras otras cuestiones de las personas de la vida de las personas y en este sentido yo creo que sí este gran grito de mujeres en redes sociales exige una respuesta institucional a la altura de la alarma muchas gracias gracias soledad estaba tratando de activar mi micrófono muchas gracias por tu por tu presentación colocaste varios asuntos muy interesantes para la discusión y tú misma le diste el pie a Mariela Solari de Fiscalía General de la Nación que es de coordinadora de la unidad de víctimas y testigos de la violencia y del departamento de género de Fiscalía así que le damos la palabra a Mariela para que comparta sus reflexiones sobre este punto bueno buenas tardes noches a todas a todos bueno gracias por la invitación sí cuando Alejandra dice que fue una respuesta rápida fue una respuesta rápida al menos de mi parte porque creo que es necesario estos espacios para poder conversar para poder diferenciar algunos conceptos y también mecanismos institucionales como mencionaba Soledad yo como soy un poco estructuradita me ceñí a las tres preguntas que me mandó Alejandra y voy a contestar las tres preguntas porque me pasa un poco como bueno como a las compañeras anteriormente que es un tema tan complejo y que en realidad uno también en estas semanas por suerte hay cosas que a uno lo siguen movilizando interpelando y da como para irse por las ramas por muchos lados así que me voy a focalizar en las preguntas que me mandó la profesora lo primero que quería decir es que me parecía como interesante en la primera pregunta que era la valoración general de cómo canalizar las denuncias que se han visibilizado en las redes sociales me parecía como diferenciar tres niveles un nivel que tiene que ver con algo mencionado por las compañeras anteriormente que es como más el nivel político y el nivel sociocultural de la necesaria transformación que tienen las relaciones de género y en donde la denuncia de esas situaciones y de los microabusos cotidianos es muy necesario que se puedan visibilizar de distintas maneras entonces ese es un nivel y que aparte estas formas de violencia cotidiana son las más invisibles las más naturalizadas las más aceptadas por todos ¿por qué? porque no porque no hay un golpe porque no hay una agresión más extrema entonces eso es lo que va generando como la perpetuación después de las situaciones más graves entonces eso es lo más general pero a la vez lo más permanente y el sustento de las situaciones que después vemos como más graves entonces ese es un nivel el otro nivel es el que tiene que ver con el acoso laboral y el acoso sexual en el ámbito laboral y en el ámbito educativo o sea esto ya lo pongo más en las instituciones y el tercer nivel es el que tiene que ver con las conductas de violencia sexual que son reprochables penalmente ¿qué quiere decir? que están en el código penal y que son un delito y acá me parece que es importante poder enunciar que una cosa es la violencia sexual y otra cosa son los delitos sexuales ¿no? creo que tenemos que poder diferenciarlo lo dejo por ahí da como para hablar mucho más de eso pero me parece bien importante poder diferenciarlo uno puede estar de acuerdo o no con lo que es punible penalmente o sea ¿qué conducta de la violencia sexual se transforma o no en un delito? podemos estar de acuerdo o no pero de hecho es lo que está escrito en el código penal y lo que seguramente si no estamos de acuerdo porque no se adecua a la realidad tendremos que dar otra lucha en el otro nivel más político para decir esto debería ser un delito y la otra pregunta que nos tenemos que hacer que en esto de la valoración general es por el ámbito que me toca trabajar ahora es esto de de la penalización de las conductas sexuales ¿no? en el sentido más filosófico y más amplio de la palabra de también es un tema de debate ¿no? y voy a decir por qué porque los temas de violencia sexual como bien lo decía Soledad en la fiscalía por ejemplo la enorme mayoría de las denuncias se concentran en la infancia y la adolescencia es mucho menos visible y son mucho menos las denuncias que llegan de las mujeres adultas otro tema en el que podríamos profundizar son muchas menos las denuncias que llegan de los varones es claramente una población femenina pero sí está pasando en los últimos tiempos que hay denuncias en las que los imputados son adolescentes imputados por delitos sexuales entonces lo que uno se pregunta es son imputados por delitos sexuales a veces situaciones atroces gurises que hasta hace dos días eran víctimas de violencia sexual y que tienen 16 años 17 entonces cuáles son los mecanismos que tenemos como parte del proceso que va a tener y de la trayectoria para salir también de esa situación eso lo dejo como más en la reflexión de las limitaciones que tiene la consecuencia penal en esos procesos para ubicar en el peso y en el lugar que tiene porque muchas veces se pone en la denuncia penal o en la imputación del delito el fin de una estrategia de intervención y en realidad es sólo una parte de la estrategia de salida de una situación de violencia sexual que como decía hoy Sole las víctimas tienen que estar acompañadas en ese proceso porque es un proceso que más allá de que hoy y al final lo voy a mencionar hay otras herramientas para que el derecho del acceso a la justicia sea lo menos victimizante y digo lo menos victimizante porque la revictimización absoluta es imposible porque cada vez que la persona tenga que ir a una fiscalía o a un juzgado va a revivir esa situación por lo tanto lo que tiene lo que podemos hacer en ese acompañamiento es que tenga las mejores herramientas para que esa situación sea lo menos traumática y dolorosa y para que permita que sea parte de su reparación ¿no? Entonces me parecía importante poder diferenciar estos tres niveles ¿por qué? porque las situaciones que tienen que ver con acoso sexual laboral o en el ámbito educativo y los que son y los delitos creo que el espacio de las redes sociales no es el más adecuado ¿no? Algo por ahí también traía Soledad creo que todo lo que tiene que ver con la deconstrucción de los lugares que nos atribuyen a los hombres y a las mujeres y las situaciones de violencia que se viven en determinados ámbitos las redes pueden ayudar a visibilizar incluso a generar distintos espacios hasta pedagógicos pero ¿cuál es una de las claves que me parece fundamentales? y por ahí Soledad también lo traía tiene que ver con que sea una estrategia y no un impulso o una necesidad de desahogo que es natural y ahora en la segunda respuesta voy a explicar porque lo veo también como parte de un proceso natural pero esto creo que también nos tiene que ir dejando aprendizajes de que bueno de que si determinado colectivo quiere posicionar un tema por las redes sociales hay que tener una estrategia ¿no? ¿qué se va a publicar? ¿con qué características? ¿qué tipo de relato? ¿con qué objetivo? ¿cómo vamos a depurar aquellos casos que sean con apariencia delictiva? ¿qué camino van a tener? esto que decía Soledad quizás una persona por las propias características que tienen las redes sociales que no te pones a escribir y del otro lado no hay un interlocutor que no te interrumpa y que a veces tenés la ilusión de que piense o crea igual que vos y eso hace que no haya contención ¿no? es la primer lo dije pero después necesito seguir elaborando eso entonces en la estrategia tengo que poder pensar ¿qué voy a hacer? ¿quiénes vamos a ser las que vamos a leer y recibir todo esto? ¿cómo tenemos herramientas para poderlo sostener? ¿cuántas somos? ¿qué disponibilidad tenemos? no sé me parece en esto lo que quiero decir es creo que es una estrategia válida pero hay que acotarla al objetivo que tiene y en especial en este tipo de situaciones y la otra valoración también lo dejaron deslizar algunas de las de las compañeras anteriormente tiene que ver con que esto tiene consecuencias cuando no lo manejamos bien ¿por qué? porque vivimos en un país que tiene un estado de derecho y donde las garantías están para todas las personas las que nos gustan y las que nos gustan menos y si alguien me acusa y no hay un fundamento como decía Soledad yo puedo denunciar a esa persona que me acusó sin ningún tipo de fundamento ¿no? y que aparte también genera otros impactos en mi vida laboral en mi vida educativa en otros espacios saquémoslo de la violencia sexual ¿no? en cualquier otro espacio esas son las reglas de las garantías para los ciudadanos y eso corre también acá entonces justamente a veces con las mejores intenciones también las personas que son víctimas pueden quedar expuestas en una situación si no se logra tener la información de cómo se manejan en estos espacios el por qué surgen las denuncias no voy a repetir lo que dijeron las compañeras creo que hay que mirarlo también en un contexto global y regional perdón y que somos siempre venimos un poquito más de atrás y con menos ruido pero llegamos y creo que eso también es parte perdón y lo otro es que me parece que también tiene que ver con esta incapacidad de las instituciones de dar respuesta en tiempo y forma a la violencia sexual como por ahí se decía en general para los distintos tipos de violencia hay respuesta pero para la violencia sexual en general es para lo que hay menos respuesta no incluso pido disculpas para los para todos los tipos de violencia los servicios de respuesta que hay en general son para todo tipo de violencia pero para la violencia sexual hay muchísima menos desde formación acreditación para la formación y además servicios específicos para eso es en los técnicos lo que genera mayor ansiedad a la hora de escuchar un relato o tener una sospecha y saber qué hacer y ahí me parece que los mecanismos si ustedes miran todos los protocolos que hay en las instituciones en general están más abocados a las situaciones de violencia física y violencia psicológica y de la violencia sexual queda a veces es bastante magro tanto la conceptualización como las respuestas los que venimos trabajando en estos temas hace bastante tiempo que venimos diciendo que a la violencia sexual llegamos tarde llegamos mal y después también te quedas con menos herramientas para poder acompañar y reparar y entonces ahí creo que hay que eso más allá de la cuestión más global creo que hay una cuestión como de incapacidades varias de las instituciones la puse como en un lugar pero también de los entornos inmediatos porque es un tema del que se habla menos las familias tienen menos herramientas a pesar de todos los avances que hay en el sistema de salud y en el sistema educativo sobre la educación sexual todos sabemos que muchas veces cuando se dan instancias de hablar de la sexualidad es cuando salen estas situaciones cuando nunca se habla de esto es cuando más se perpetúa el silencio y cuanto más educamos a niños y adolescentes sin herramientas para poder detectar y quedan más expuestos y vulnerables igual que las mujeres cuando las mujeres no tienen información son más vulnerables entonces creo que ahí hay también incapacidades varias de los de los entornos inmediatos de poder escuchar los relatos que tienen que ver con la sexualidad nos criamos con la frase de eso no se habla o de eso no se habla en casa hablalo con no sé con tus amigas o por donde puedas y eso por más que hay nuevas prácticas hay prácticas que siguen estando y lo último para hacerme cargo de donde estoy ahora creo que la justicia también tiene mucho que ver en esto la resolución de las denuncias de los delitos sexuales si le sumamos lo que era cómo funcionaba el código del proceso penal anteriormente que no era público por lo tanto había un expediente escrito la víctima no tenía derecho ni a participación ni a ser atendida ni ser oída como tiene hoy entonces vos hacías la denuncia te hacían pericias dentro de un tiempo si no tenías abogado para saber cómo siguió el expediente tampoco sabías y en general y es algo que sigue pasando más allá de los esfuerzos que se están haciendo es que desde la denuncia hasta la sentencia muchas veces pasa mucho tiempo depende del tipo de situación de violencia sexual pero en general pasa mucho tiempo y eso genera que la culpa circule que las desconfianzas circulen y eso desestima también a otras víctimas por el contrario en este último tiempo y hay algunos casos que han sido de público conocimiento que las víctimas a partir del nuevo código del proceso penal tengan un rol este protagónico en el que tienen derecho a ser atendidas ya no es voluntad de un operador judicial que tiene buena voluntad sino que es un derecho que tiene derecho a tener información que tiene derecho a participar que tiene derecho a tener un acompañante emocional en las instancias que requiera que no requiere abogado para tener información en la sede fiscal ha permitido incluso que unas víctimas le digan a otras esto que decía Soledad yo sé que ahí me trataron bien esta frase que a uno le da alegría y tristeza porque es lo mínimo que debería de suceder en un lugar pero eso me parece que es parte también de un analizador de por qué a veces se va por otros canales de denuncia y cómo relacionar las denuncias en las redes con los mecanismos existentes parte lo contó Soledad en realidad nosotros lo que procuramos cuando salió público lo de Varones Carnaval fue el propio fiscal de corte que asignó la investigación de oficio en ese mismo feriado que fue al otro día se decidió que se habilitara el teléfono de la unidad de víctimas por dos razones porque de la lectura de todo lo que estaba publicado surgía esta diferenciación que hice al principio relatos de micromachismos que son graves que son repudiables pero que tienen otro camino relatos de acoso que tienen que tener mecanismos institucionales como los que ustedes plantearon que tiene la Universidad de la República que tienen que ser mecanismos protectores claros que la gente los conozca y había hechos que tenían apariencia delictiva entonces dijimos como fiscalía los hechos que tienen apariencia delictiva las víctimas tienen derecho no a quedar anónimas en una red social sino que tienen derecho a presentar la denuncia a ser atendidas a explicarles qué implica un proceso penal y en caso de querer presentar la denuncia poder hacerla lo mismo las personas que querían acercar información y eso nosotros creemos que ese es un mecanismo que funcionó funcionó para otras investigaciones que tienen que ver con delitos sexuales como explotación sexual o como trata porque bueno las víctimas también necesitan un espacio para acercarse a la justicia que sea amigable y también que repare también algunas malas prácticas que a veces se han han sufrido y que no quiero decir con esto que no existan porque van a seguir existiendo porque cambiar un sistema de justicia de muchos años donde el proceso penal ubicaba a las víctimas como un objeto de prueba y el Estado se adueñaba del conflicto penal para resolverlo cambiar eso que estuvo instalado muchísimos años va a llevar años pero creo que hay que apropiarse de los derechos que tanto la ley de violencia basada en género la ley de trata las reformas del CNA y el código del proceso penal reubican a las víctimas en otro lugar entonces teniendo esos mecanismos tenemos que potenciarlos a la hora de si pensamos una estrategia de salida bueno lo que tiene apariencia delictiva más allá de que puedan existir buenas o malas prácticas tenemos que seguirlo por ahí más o menos esto es me quedo por acá porque así si hay preguntas o intercambios tenemos espacio gracias muchas gracias muchas gracias Mariela realmente les queremos agradecer a las cuatro compañeras que participaron de esta mesa porque han colocado los distintos niveles de complejidad que tiene la situación de las denuncias en las redes y lo que expresan cómo comprender estas situaciones cómo tiene que ver con un proceso como decía Soledad de más larga duración y con los cambios que hay también generacionales con lo que ha significado y lo que significa para las las sociedades contemporáneas el mundo de las redes sociales el papel que juegan cuando yo me involucré en el conocimiento y en las prácticas feministas hace esto ya unos cuantos años era un mundo donde las redes sociales no eran virtuales donde se jugaban en el campo de lo virtual se jugaban en otros terrenos y había espacios otros espacios de conversación entre mujeres los llamados grupos de reflexión entre mujeres había otros mecanismos que no digo que sean ni mejores ni peores sino distintos a los que hoy se han configurado en las nuevas generaciones y también hay una cuestión que hay que pensarlo en clave generacional que me parece importante de poder incorporar esa dimensión en la interpretación de de estas realidades de estos mecanismos que a mí lo que más me parece importante es cómo se han procesado cómo se se visibilizan las situaciones de violencia sexual que son históricamente las más invisibilizadas las que resultó más complejo el proceso de visibilización en sus múltiples expresiones y cómo esto adquiere una visibilidad creciente les diría en el comienzo del nuevo milenio hay un cambio de estilo y ahí hay un cambio también en la visibilización de las violencias sexuales en sus múltiples expresiones que había resultado mucho más complejo de poder visibilizar y generar mecanismos de visibilización previos en el chat ha habido de todo te iba a decir yo lo seguí bastante crees que tenés las preguntas o crees que las preguntas las estoy perdiendo porque en realidad yo más o menos tengo lo que está más preguntado tengo una sensación térmica pero no tengo preguntas hay una cuestión primero quiero hacer una aclaración que le hice en el chat y algo muchas gracias a todas las compañeras que hablaron pero hay algo que es muy importante con esto de los entornos digitales ustedes no me conocen pero en realidad es mi campo de trabajo específicamente que es que nada es anónimo o sea esta cuestión de bueno este espacio es anónimo no es verdad es decir cuando uno hace una denuncia por difamación que es lo que un poco decía Soledad que hay que proteger a las víctimas de ese contraataque vos pensaste que estás haciendo una denuncia anónima y delitos informáticos tiene un montón de técnicos muy muy calificados que te encuentran entonces la falsa sensación de anonimato que en la red te hace hacer distinto tipo de cosas desde una denuncia hasta cometer ilícitos porque también hay abusadores que piensan que son anónimos en las redes y después caen tengan cuidado nada es anónimo y miren si quieren vean ese documental los que tienen Netflix sobre las preguntas creo que la pregunta más básica es mucha gente entendió ahora la diferencia entre delito sexual y violencia sexual y la pregunta más como la más repetida es bueno ¿qué pasa si una persona que está sufriendo violencia sexual o acoso y no tiene suficiente prueba para o sea primero preguntan cuáles son los mecanismos para violencia sexual que no son delitos que eso en realidad ustedes ya lo han explicado cuando es acoso en general hay o no hay en cada una de las instancias pero igual si quieren retomen eso y la segunda es bueno y en situaciones de violencia sexual donde no hay suficiente prueba ¿cómo se ampara la víctima? esa creo que como que en diferentes maneras la pregunta que más hicieron tengo alguna otra pero si quieren empiecen con eso me levantan la mano y les doy dale ahí va ahí va Soledad y después Mariel abra nomás ahora sí que tengo el micrófono no yo hacer una aclaración a pesar de que no soy abogada he estado en innumerables instancias con víctimas de violencia sexual y abogadas asesorando distintos casos y no tener pruebas es como una es una creencia que no se condice con la realidad las pruebas se conforman de muchas maneras la prueba una prueba es la pericia forense que hacen los técnicos del Instituto Técnico Forense sobre las personas ya sea la víctima como sobre el acusado y de allí se obtienen se obtienen bueno informes técnicos que confirman desmienten bueno lo que diga cada informe y después hay una serie de pruebas contextuales se les llaman las abogadas que pueden ser desde que vos fuiste a terapia 10 años de tu vida y tu psicólogo particular puede hacer un informe sobre el proceso que tuviste allí y qué cosas se trabajaron desde chats que podés haber tenido con este ser humano donde les recriminaste y donde te contestó y vos creés que eso ya no existe pero está en un Gmail guardado cuando la usábamos el Gmail y no el Whatsapp desde tus amigas que quizás le contaste lo que te sucedió un rato después de lo que te sucedió hay mucha información informes médicos hay mujeres que terminan en consultas psiquiátricas y con el psiquiatra cuentan y entonces está registrada en la historia clínica la información que se brindó y se van juntando y hay una que a mí me parece que en este caso de este tipo de denuncias masivas donde se repiten muchos nombres es importante que sepan y es que muchas víctimas denuncian a un mismo victimario termina siendo bastante sólida la prueba si bien habrá cada juez cada fiscal hará las lecturas y elaborará el caso y después sentenciará como crea que debe sentenciar pero que muchas personas en general los abusadores repiten tienen una tendencia a repetir su forma de actuar entonces si varias personas denuncian a un mismo abusador se puede constituir una prueba sólida aún pensando que uno no tiene pruebas y igual lo primero que les digo es siempre consulten una abogada feminista bueno en realidad voy a voy a separar en dos partes una tiene que ver con que cuando uno se encuentra con un relato de una situación de violencia o de acoso que vivió una mujer o un varón la mayoría son mujeres este creo que una de las principales cosas no es atosigarlo con que haga la denuncia primero tiene que ser la protección emocional que tenga posibilidad de contar en general el primer relato es confuso es entreverado y hay que dar tiempo porque con el tiempo va a poder acordarse de otras cosas que fue dejando escondidas en algún lugar para poder sobrevivir entonces lo primero es la escucha la contención y la protección de quien es el ofensor para la o sea que se pueda separar de la persona y ahí va a depender en cada caso si convive con él es una cosa si es en el ámbito educativo laboral hay que buscar los mecanismos para que esté separada de esa persona porque ese proceso emocional de poder empezar a recordar lo que lo que vivió como sobreviviente de una situación de violencia sexual requiere del alejamiento de quien la ofende sexualmente del ofensor porque si no la paz no existe para poder pensar y pensarse entonces las medidas de protección y de alejamiento del ofensor son fundamentales todo esto tiene que pasar antes de pensar de ir a hacer la denuncia salvo que sea una situación que hay daño físico una violación y ahí lo que hay que hacer es acompañar a la víctima al prestador de salud porque la prioridad no es la denuncia policial sino la salud de la mujer entonces en el prestador de salud existen protocolos que desde el prestador de salud se hace la denuncia perdón para las compañeras que ya saben pero como sé que hay estudiantes hay cosas que me parece que es importante que queden clara e incluso por ejemplo puede pasar que el médico forense que es distinto al médico que actúa en el prestador de salud vaya al prestador de salud a hacer la pericia forense e incluso el fiscal puede llegar a ir a tomar la declaración según el grado de afectación de la víctima a el prestador de salud todo eso cuando no hay secuelas físicas la otra parte que me parece importante antes de la denuncia es ayudar a acompañar a la víctima de por qué siente que no hay prueba porque eso también es parte de lo que sostiene el silencio y la violencia porque cree que nadie le va a creer porque no tiene pruebas los delitos sexuales se cometen en la intimidad sin testigos entonces tenemos la cultura de los delitos contra la propiedad que si te robaron la moto alguien vio que si entró un ladrón alguien lo vio bueno los delitos sexuales alguien lo vio es difícil ha pasado pero es difícil entonces lo otro que tenemos que hacer es poder trabajar con esa víctima para que empiece a hacer el puzzle de esto que decía Soledad de cuáles son aquellas cosas que empezaron a pasar y en qué momentos cuáles fueron las primeras señales qué fue lo que pasó y ahí empiezan a aparecer otros aspectos los mensajes en el celular los mensajes en el Facebook las 45 llamadas que no atendía que adelante de una amiga me dijo ¿te acordás lo que te hice? o ¿quién era la amiga? bueno todo eso obviamente que dos veces le vino una crisis de pánico o una crisis nerviosa y terminó yendo a la emergencia bueno y todo eso puede ser parte de un puzzle que hace a la prueba pero eso lo definirá el fiscal que va a intervenir por eso me parece que la otra parte es cuando la víctima tiene algunas de estas cosas que fuimos trabajando depende de la edad de la situación y del grado de riesgo poder acompañarla o a una comisaría de las especializadas del Ministerio del Interior o a las sedes fiscales pedir una una entrevista para poder asesorarse ¿no? esto que decía Sole o ir a una organización en la que exista una abogada que pueda asesorarles ¿qué implica un proceso penal? ¿qué va a pasar? porque como esto que decía Sole es yo puedo decir que fui a soy socia de COSEM van a pedir mi historia clínica pero el abogado del indagado va a decir no además queremos una pericia de la víctima y yo tengo que estar dispuesta a hacerlo ¿no? y saber que la fiscalía o mi abogada defensora puede pedir pericia del indagado saber que por ejemplo tengo derecho a una prueba anticipada la prueba anticipada es una declaración que voy a hacer yo por única vez y que va las preguntas las va a revisar la fiscalía y el abogado del indagado y que hay algunos parámetros de protección que las víctimas en esta nueva herramienta que tenemos hay no se puede hacer careo no se va a preguntar sobre la vida íntima de las víctimas hay algunas preguntas a las que la fiscalía se va a oponer y la abogada defensora de la víctima que tenga también debería oponerse a algunas preguntas que sean revictimizantes entonces me parece que nada que como quiero ubicar que la denuncia es parte de un proceso eso me parece que es un mensaje que tiene que quedar claro que es muy importante pero justamente la experiencia nuestra es que aquellas víctimas que vienen con este proceso de acompañamiento y que han logrado avanzar en poder reubicarse en el lugar de lo que ha sucedido pueden transitar el derecho que tienen al acceso a la justicia de otra manera y también pueden tener un relato que les permite tener otras herramientas que quien no tiene ese acompañamiento hace un relato confuso breve con cosas que no recuerda del todo y lo último que digo que además también las víctimas en el nuevo código del proceso tienen derecho a presentar pruebas que en los delitos sexuales es muy importante porque a lo largo del proceso puede otra vez recurrir a la fiscalía y decir me acordé de o tengo una amiga que tenía mensajes guardados de y eso también ayuda gracias me dejás una más miren hay muchos que están preguntando por esto yo creo que ellas Mariela y Soledad ya aclararon mucho la diferencia entre lo que es una denuncia y lo que no es una denuncia pero como hay varias preguntas acerca de qué se va a hacer con las denuncias que hemos recibido en la facultad y podríamos trasladarlo a la de derecho y a la de medicina yo le pediría a Raquel y a Silvia si pudieran aclarar cuáles son los mecanismos para que algo suceda respecto de esto nuevamente o esto de cómo se toma esto que apareció en el Facebook en el Facebook qué viejo en el Instagram de Barones 5 y qué se va a hacer con eso o qué es lo que en la institución piensa hacer con eso bueno sí yo quiero aclarar una cosa no hay denuncia o sea en términos formales no hay denuncia por eso estamos también generando esto de el mecanismo informando claramente cuál es el mecanismo para poder plantear una denuncia y que se active por eso yo insisto con esto este es el mecanismo por el cual se puede activar todas las acciones necesarias para resolver la situación planteada ese es el punto básico si no no la 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 universidad o la facultad no puede actuar en sí mismo porque hasta jurídicamente no lo puede hacer si este a partir de una serie de planteos por más de que estén en forma reiterada por medio de redes sociales ¿sí? esto tiene que estar claro aprovecho también porque leí al pasar este mecanismo de denuncia de facultad a través del correo electrónico no se activó esta semana se empezó a promover con mayor profundidad en realidad les recuerdo que la comisión se instaló y empezó a funcionar e incluso a gestionar ese correo electrónico en marzo abril por lo tanto no estábamos dando vueltas mucho en facultad y bueno lo que se decidió en este momento y a partir de la resolución del consejo es la promoción aún mayor y más fuerte de cuál es el mecanismo oficial ¿sí? quería aclarar eso ahora sí en la misma línea que Raquel claro la la acción que se dio mediante las redes es una es una acción anónima es una acción política y la universidad no puede gestionar esto porque no tenemos nombres y no tenemos tampoco una consulta concreta personalizada no es necesario que hagan la denuncia con la Mariela pero sí que sepan que existen los canales para hacer las consultas que deseen o sea de poder plantear las situaciones que deseen plantear como les mencionamos al inicio la universidad no no tolera este tipo de comportamientos con lo cual va a apoyar cualquier promoción o cualquier denuncia desde luego pero también existe el espacio como les decía somos un equipo técnico de psicólogos y asistentes sociales que estamos para escuchar y para orientar en cualquier caso de qué hacer con las diferentes situaciones con lo cual yo les invito a que ingresen al portal de la universidad en el portal de la universidad hacia abajo hay el lugar que dice política de acoso de la universidad y allí pueden ingresar y allí están todos los datos de contacto donde ustedes pueden hacer consultas pueden llamar por teléfono bueno ahora con el tema de la virtualidad es mejor enviar un mail pero pueden enviar un mail tanto a la comisión como directamente al equipo técnico y allí hay un espacio de conversación también para orientar de qué hacer en las diferentes circunstancias así que yo les invito a eso Mariela que había perdido la palabra Sí solo quiero hacer una aclaración que todo lo que dije siempre estoy pensando en mujeres adultas porque cuando hablamos de esto con niños y adolescentes los mecanismos son otros los tiempos son otros y los procesos son otros quería aclararlo que todo lo que fui diciendo es para mujeres adultas nada eso gracias Ale habría que ir cerrando porque viene articulación cuatro tres minutos Raquel quiere decir algo sí no brevemente porque también se hizo una pregunta se puede hacer cualquier tipo de consulta ya sea si ocurre en facultad de psicología en la propia comisión interna de acoso por medio de este mail o si consideran que no lo quieren hacer porque estamos en facultad y a veces pasa esto pueden hacerlo como estaba planteando Silvia directamente en la comisión central de la universidad quería porque no había quedado como capaz que no quedó claro gracias Raquel bueno estamos como decía Pablo ya en la hora pasada la hora que teníamos previsto cerrar la actividad en primer lugar agradecerles a las cuatro panelistas muchísimas gracias por sus contribuciones agradecerles a las doscientas cincuenta trescientas personas que han estado en la sala más todos aquellos y aquellas que verán esta grabación en el canal youtube de la facultad de psicología a los estudiantes de articulación de saberes 2 decirles que muchas de las dimensiones de este problema que han sido presentados hoy por las compañeras van a ser trabajados en las clases del curso forman parte de los temas a los que se aboca la unidad curricular género y derechos humanos contribuyendo a un análisis teórico metodológico político sobre los distintos temas que están implicados en las relaciones sociales en las relaciones entre los géneros en las relaciones de poder en cómo nos apropiamos subjetivamente de los derechos en cuáles son las condiciones para ejercerlos efectivamente cuál es el papel del estado cuál es el papel de la sociedad civil y cuál es el papel de los profesionales de la psicología y su rol ético en la promoción y en la protección de los derechos de las personas entonces decirles que vamos a disponer de esta grabación también en la plataforma de Eva del curso y que por cierto esta es una contribución de la unidad curricular una contribución al tratamiento que la Universidad de la República y nuestra facultad en particular nos debemos hacer en profundidad generar estos espacios de intercambio de escucha de opinión en la pluralidad de visiones en la formación entre todos para poder generar también espacios libres de violencia en la vida cotidiana dentro de la institución entonces sencillamente darles las gracias las buenas noches y decirles que esto para nosotros es un punto de partida y que seguiremos trabajando estos temas en el aula de partida